¿Qué es la Liga Argentina? ¿O cada uno lo fue entendiendo por su parte? Nosotros estamos siempre en comunicación directa con los que son las subcomisiones. En primera medida, cuando salió el nuevo decreto de Perotti, se podía estar trabajando la gente de patín, lo que es padel y frontón. Y bueno, ya después, después de lo que es la clausura total de la institución, hemos comunicado a todas las subcomisiones que hasta el nuevo aviso, digamos que sería este fin de semana, pero no sé si será prorogado o no, el cierre total de la actividad del club. Bueno, un aporte más del senador Miklin. ¿Ha llegado? ¿Qué significa esto? ¿Alcanza para terminar cuando esto se pueda reanudar? ¿Qué charlaste con la coordinación de la municipalidad también? ¿Qué mano de obra es lo que colaboran o aportan? No, por supuesto. Nuestro senador siempre agarra y aporta lo que es la institución y ves el desempeño y el trabajo y las obras que estamos haciendo en nuestro club. Sin el aporte, siempre decimos que los clubes que no tienen una mutual por atrás respaldando económicamente, sin los aportes de los políticos es muy difícil. Y bueno, siempre dijimos que cuando inicié la presidencia de la institución que los aportes que vengan van a ser siempre el trabajo de la institución para que crezca, para ampliar mejoras. Y bueno, como se ve, lo ha filmado y lo que se está viendo en el club, que estamos creciendo, que estamos haciendo nuevas obras. Ahora con un proyecto muy grande, lo que es el playón deportivo. Nuestros senadores y tanto también lo que es Alejandra están haciendo un esfuerzo muy grande, como así también la provincia que nos ha dado un subsidio. Y bueno, estamos todos encaminados. Bueno, ahora con el cierre de las actividades se paró un poquito, pero ya se está haciendo una segunda parte, lo que se sacó todo lo que es el piso de la cancha auxiliar que había de básquet. Queda ahora lo que es el compactar el suelo para ya próximamente empezar a tirar lo que es el hormigón. Este aporte, Andrés, ¿cuánto fue? Y te pregunto si alcanza para terminar la obra. El senador hizo un aporte de 300.000 pesos, de los cuales fueron destinados 200.000 para el playón. Y él tenía comprometidos 100.000 pesos más para la que es la gente de la subcomisión de fútbol de primera división para lo que fue la cabina de transmisión. Siempre no alcanza, digamos, porque hoy por hoy es una obra de grandes montos lo que vamos a hablar, pero lo que nos comentó a nosotros que van a seguir los aportes de él, siempre apoyando al club. Y bueno, bienvenido sea. Y bueno, bienvenido sea. Y bueno, bienvenido. Bienvenido. ¡Gracias!